Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara, en esta ocasión está con nosotros Manuel Gómez Peña, el exdirector de Sustentabilidad y Energía de Goldberg de México y Centroamérica. Manuel, bienvenido a La Meta del Planeta. Gracias, gracias. Pues mira, queremos de entrada preguntarte, ¿cuáles son los criterios de sustentabilidad que se aplican en Goldberg? Claro, tenemos una estrategia en distintos frentes. Por un lado, buscar ser más sustentable nuestra propia operación, y luego también contribuir positivamente a toda la cadena de valor. Y en nuestra propia operación lo que hacemos es trabajar en los frentes de energía, agua, desechos, y con los proveedores, en la parte de la cadena de valor, estar mejorando todos los procesos, la parte de transporte, los productos, los empaques. Es una estrategia muy amplia. Por ejemplo, en la parte de agua, que es un importante para México, tenemos 600 plantas de tratamiento de valor residuales. En nuestras tiendas que nos permiten reutilizar el agua tratada, en parte de nuestra operación, y será así más eficiente en el uso del agua. En la parte de reciclaje, 7 de cada 10 kilos, de la basura que generamos, la buscamos reciclar o reutilizar. Nuestro objetivo es que sean el 100%, o sea, que nada de nuestros desechos terminen en tiraderos de basura. En lo que el 100% se recibe o reutilice, vamos en un 70%, y continuamente estamos buscando cosas para innovar y hacer esto. Ahora, estamos hablando de un universo, de cuánta gente que está dentro de las instalaciones, dentro de lo que es el corporativo, las oficinas de Walmart, y por el otro lado, ¿qué cantidad de personas acuden a tiendas? Claro. Bueno, nuestros asociados, como le llamamos a todos los que trabajan en nuestras tiendas, oficinas y centros de distribución, son cerca de 240 mil, con los que continuamente estamos llevando a cabo campañas para involucrarlos, tanto en la tienda como en su vida personal, que hagan un insuficiente del agua, que eviten descargas de agua contaminantes, que ahorran energía y demás. Y que pasan por nuestra tienda, pues bueno, son millones de transacciones que recibimos y tenemos puntos de contacto con clientes en distintos puntos de la región. ¿Estos beneficios, cómo se reflejan, cómo lo mide usted? Pues depende de cada uno de los frentes, por ejemplo, en el de todo el bloque de energía, lo medimos en emisiones de gases de cumbranadero, tenemos desde 2006 una metodología para hacer públicas nuestras emisiones y nuestras estrategias para ir reduciéndolas y mitigándolas. Año con año y mes a mes vamos viviendo cómo vamos, retándonos cada vez más. Por ejemplo, las tiendas que abrimos este año son 28% más eficientes que las que abrimos hace cinco años, porque van incorporando ya nuevas tecnologías. Entonces, son particulares con emisiones de gases de efecto invernadero. Las iniciativas de uso eficiente del agua, obviamente son en litros de agua, tanto en porcentaje de uso de agua a unidades iguales, o sea, el número de tiendas que teníamos abiertas hace un año, tratamos de reducirlo como en litros totales de agua. En la parte de residuos son toneladas de residuos que estamos reciclando, reutilizando. Entonces, cada uno tiene distintas métricas, pero se pueden ver que todos son impactos reales y de una relevancia importante por la escala que tiene nuestra operación. Ahora, ustedes están trabajando México y Centroamérica. ¿Cuál es, digamos, la equidad o el equilibrio que se puede buscar en cuestiones ambientales en países tan disímbolos, tan asimétricos, como pueden ser México y pues algunas de las economías de Centroamérica? Sí vemos que hay más avance en lo general en México, en uso de nuevas tecnologías. Cada año, por ejemplo, el año pasado invirtimos cerca de mil millones de pesos en nuevas tecnologías y en Centroamérica también ha estado a la vanguardia en usos de tecnología, sobre todo de uso eficiente de la energía. Ellos tienen tarifas mucho más altas que las de México, entonces ahí las inversiones en tecnología se pagan más rápido. Sí vemos que si bien están en distintos niveles entre los países, hay muy buenas oportunidades a ayudarlos todos a mejores prácticas. ¿Y hacer prácticas sustentables de manera, digamos, global o multilateral? Sí, sí, yo creo que independientemente del país buscamos tener las mejores prácticas. Muchas veces estamos limitados por la infraestructura que hay en cada país o por los empresarios o servicios que puedan darnos y continuamente estamos intercambiando prácticas, no solo en la región, sino con el resto del mundo. Creo que es una de las ventajas de ser parte de un corporativo mundial, que estamos al pendiente de las tecnologías que están aplicando en Inglaterra, en Japón, en Canadá, y estamos continuamente evaluando cómo aplicarlas en México y estamos viendo que México está en la vanguardia. Tenemos tecnología de punta en México que estamos aplicando y que otros países están aprendiendo también de lo que hacemos nosotros. Mira, qué buena respuesta, porque eso me da vía a preguntarte qué tan comprometido está Walmart con las energías alternativas. Muy comprometidos. En 2006 lanzamos una iniciativa, una meta de utilizar 100% de energía renovable. A partir de abril del 2010 tenemos 347 tiendas que están conectadas a un parque eólico en Oaxaca. Toda la energía que produce este parque alimenta las 347 tiendas que tenemos en el área metropolitana. Tenemos 5 tiendas con energía solar y estaremos añadiendo más proyectos en un parque eólico adicional este año, una microeléctrica, un tercer parque eólico en el futuro, hasta que lleguemos a tener prácticamente toda nuestra energía que sea de fuentes renovables. Vamos a ser una de las empresas mexicanas con más energía renovable y la empresa del sector detallista con más energía renovable a nivel global. Ahora, esto significa una inversión. ¿Tienen ustedes contemplado un monto de inversión y hacia qué año estamos pensando en que ya todas las tiendas estarían vinculadas a estas nuevas tecnologías, a esas tecnologías limpias? En cuanto a energía limpia, son asociaciones que hacemos con desarrolladores donde nosotros tomamos la energía y nos comprometemos a tomarla por plazos alrededor de 15 años. Y, como mencionábamos, vamos a seguir añadiendo nuevos parques eólicos, nuevas microeléctricas. Seguiremos impulsando energía solar. Creemos que México es natural para eso. Todavía no vemos que los costos sean muy competitivos. Y estaremos llegando a que en el 2015, más del 50% de la energía que consumamos va a provenir de fuentes renovables y vamos a seguir incrementando ese porcentaje. Para 2020 vamos a tener 3.000 gigawatts hora de energía renovable. Pues esto significa que estamos trabajando arduamente para llegar a un tan corto tiempo, porque estamos hablando del 14 y del 15. Así es, yo creo que sí vamos a estar realmente a la vanguardia en el uso de energías renovables y, sobre todo, queremos ser un catalizador para que se desarrolle en México y se llegue a mayor escala. Ustedes son un elemento muy importante para generar ese detonante en cuanto a los asociados y en cuanto a los usuarios de tiendas. ¿Hay políticas que se hayan contemplado para llevar conocimiento y difusión a través de las tiendas? Lo hacemos internamente con capacitación a nuestros asociados. Creo que es el primer paso. Y estaremos buscando cada vez distintas formas de comunicarlo con nuestros clientes finales. Trabajamos con proveedores, tanto grandes como pequeños, para ir mejorando sus productos y, sobre todo, los empaques. Hemos enfocado mucho a ver oportunidades para reducir grosores, reducir tamaños, mejorar materiales. Y hemos visto que, al mejorar el impacto en el medio ambiente, en prácticamente todos los casos se reduce en costos. Y eso puede a la larga, a la corta, esperemos, traducirse en precios bajos. Vemos claramente cómo la sustentabilidad y el uso responsable de los recursos naturales es otra forma de lograr eficiencias que pueden ayudar a nuestro ciclo de productividad y, al final de cuentas, nuestro objetivo es ofrecer siempre los mejores precios. Pues, precisamente, me gustaría que conociéramos... Hay quienes dicen que Goldberg no está en una labor comprometida con el medio ambiente, con el uso de energías limpias. ¿Qué nos puede decir su director de Sustentabilidad y Energía? Los invitamos a leer nuestros reportes, donde están todas las cifras que he comentado, nuestros planes a mediano y largo plazo, y que son planes muy ambiciosos, que realmente nos van a provocar como líderes. Y todo está cuantificado, todo está evaluado por terceros. Por ejemplo, somos la única empresa mexicana que forma parte del Dow Jones Sustainability Index. Y eso no es porque vieron un par de anuncios o algunos postes, sino que hicieron un análisis muy riguroso, poniendo su prestigio de por medio, y consideraron que es la única empresa que tiene los atributos para ser parte de este índice global. Y muchas otras que han evaluado nuestros programas de manera muy rigurosa y cuantitativa, no con adjetivos, ni con prejuicios, ni juicios de valor, sino realmente evaluando los números. Todos han podido constatar que hay una seriedad en la microbiota que usamos, que tenemos un equipo muy comprometido. Tengo yo 10 ingenieros en equipo, unos tienen posgrado en Suecia, otros tienen posgrado en Alemania, en nuevas tecnologías, otros en Islandia, en energías renovables. Yo creo que si fuera un tema de únicamente comunicar, tendría comunicólogos, no tendría ingenieros tan especializados. Yo creo que eso habla de la seriedad en la que tomamos el tema, y cualquier cosa le pueden presentar en nuestra página. Eso es justamente lo que te quiero preguntar, Manuel. ¿Cuál es la página para que el público que nos está viendo pueda entrar? Claro, es walmartmexicoicamp.com.mx. Ahí pueden ver nuestro reporte de sustentabilidad, que va desglosando los distintos números que hay en cada uno de los países que trabajamos, y cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Vamos a continuar platicando, amigos, con Manuel Gómez Peña, el director de Sustentabilidad y Energía de Walmart en México y Centroamérica. Antes, vamos a unos anuncios. Ya volvemos. No le cambien.